La visita de la gente del INTA se debe a que después de un tiempo que ha pasado sin tener la suerte de tener presencia del INTA en Salto, a través de Milton, que está sentado a mi derecha, que es el coordinador de toda la zona norte, vamos a tratar de colaborar con ellos para que el INTA vuelva a tener presencia y contacto y pueda ayudar a los productores de Salto. Y la idea que Milton la va a explicar mejor es que las dos personas que están acá acompañándonos, que son de la agencia de extensión del INTA de Chacabuco, estarían encargados de cubrir a Salto para beneficiar a los productores de nuestra localidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, nosotros en el INTA hemos tenido acá una agencia que ha funcionado hace unos años, la gente se ha jubilado, los técnicos que han estado aquí, y bueno, con Rodrigo nos han convocado los productores de Salto para que INTA vuelva a tener acciones en un partido tan importante para nosotros como el norte de Buenos Aires. Salto depende de Chacabuco, acá me acompañan el ingeniero Facundo Fernández y el ingeniero Roberto Bresano, que son técnicos de la agencia Chacabuco. Y nosotros vamos a empezar, lo que hemos acordado con las asociaciones de productores de acá de Salto, empezar conformando grupos de cambio rural, la forma histórica que el INTA ya hace más de 20 años viene trabajando, que es conformando grupos, poniendo un asesor promotor que va a depender de la agencia de Chacabuco, donde Facundo probablemente sea su agente de proyecto, quien coordine los trabajos que haga el INTA con los productores y con los asesores acá en Salto. Y bueno, y con ello cuando estuvimos, estuvimos hablando de armar una unidad demostrativa para poder traer toda la investigación que hace INTA en la experimental Pergamino, traerla a ponerla a disposición de los productores acá en Salto, a partir de una unidad demostrativa que bueno, vamos a definir en estos meses y vamos a empezar a trabajar. Empezaremos a hacer las jornadas a campo, típicas que hace el INTA, donde invita a todos los productores de la región. Bueno, buenas tardes. Mirá, lo primero que vamos a hacer es juntarnos con la gente de AFA para empezar a coordinar los trabajos que vamos a realizar en Salto. Supuestamente la idea es venir una vez por semana y después empezar a trabajar con las herramientas que tiene INTA sobre los territorios, que son jornadas, acercamiento a los productores, cambio rural, como decía el ingeniero Sabio, y todas las herramientas que tiene INTA disponibles para llegar al productor a pequeños, medianos y productores grandes de la localidad de Salto. ¡Gracias!